¡Acabe con ellos Mr. Pool! Así como lo escuchas, y es que Ryan Reynolds acaba de reaccionar a la noticia de que Joker de Joaquin Phoenix acaba de convertirse en la película Clasificación R con mayor recaudación en taquilla de todos los tiempos, superando así lo logrado por Deadpool. Ahora el actor compartió su sentir con una versión editada del póster de la película en el cual escribió en grande, Your Motherfucker, escrito en ella. El actor subtituló la imagen con la siguiente frase, Las publicaciones de felicitaciones de taquilla Clasificación R no son como las que estás acostumbrado. Y en el póster se puede ver al Joker de Joaquin Phoenix parado en la cima de unos escalones en los cuales Reynold editó algunas de las cintas más importantes de la industria precisamente con Clasificación R, como por ejemplo escribió Jesús aludiendo a la cinta La Pasión de Cristo. Más abajo viene Hugh Jackman por su trabajo en Logan. Ryan, quien ha estado en la cima de las listas taquilleras con Clasificación para adultos durante los últimos tres años, gracias a la fanquicia de Deadpool, pierde en este momento su posición colocándose en el segundo y tercer lugar. Y es que la película de Deadpool del 2016 mantuvo la corona durante dos años y no fue hasta el lanzamiento de Deadpool 2, la secuela, que lo hizo caer un lugar colocándolo en el segundo puesto. Pero ahora todo esto queda en el pasado gracias al increíble desempeño del Joker. Así que Ryan Reynolds y todos los fans de Deadpool van a tener que esperar a que salga la tercera entrega de Marvel Studios para que así intenten recuperar este título, lo cual lo ve un poquito difícil a medida de que la cifra recaudada por Joker continúa subiendo. Y es que simplemente las proyecciones dicen que podría terminar con más de 900 millones recaudados en todo el mundo. Curiosamente, en términos de dinero recaudado en taquilla a nivel mundial por parte de DC, Joker está lejos de alcanzar el primer sitio, ya que actualmente se encuentran por encima de él Wonder Woman, que recaudó 821 millones, Batman v Superman, que logró 873 millones, y El Caballero de la Noche Asciende, con poco más de mil millones de dólares, y en primer lugar Aquaman, con más de mil 140 millones de dólares. ¿Crees que The Joker logre derribar estas cifras? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y nos vemos en la próxima, mientras que yo voy por más palomitas.